Mírame, yo soy la otra La que tiene el fuego, la que sabe ni qué hacer Tu sonrisa es la caricia Que me mueve, que me hace enloquecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar Que me hace sentir mujer Nadie me lo quita Siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira No, Ros, no lo comprendo Si mi tía Raquel ya sabe que estás viviendo con los reyes Y no te pudo sacar de allí Entonces...